Gabino Barrera No tenía razones andando en la borranquera Cargaba pistola con seis cargadores Llejaba a luz a cualquiera Gustavo el bíjote en cuadro abultado Su paño en cuello enredado Que sobre este barca nunca mata el cuero De ahí a un diablo estombrero Gustavo el bíjote en cuadro abultado Gustavo el bíjote en cuadro abultado Y a veces al barzandaba Pero le gustaba pagar a los mariachis La planta no le importaba Una botella de caña en la mano Gritaba, quizás no pasaba Porque el abanjero inicio soñando De ahí no me vuelvo a matar Era empobiendado Muy ancho de espaldas Su rostro mal engañado La negra mirada Un aire elevado Al fin de las montañas Camino Barrera Dejaba a mujeres Conmigo Por donde quieras Por el suelo Pueblos Donde se paseaban Estrela De mi asentencia Por la noche Que nos esquina De mi asentencia Que nos fuiste Dieciocho Descargas storms de doble Sin darles Tiempo De nada Tom 빛 La marrera murrió como vuelven Los nombres de los cazadores Por una morena Perdió un confío Nunca hayas Penas tapado Vamos a conocer este El ritmo también que sí que se llama Del ritmo grande Domingo crueles Domingo crueles Cuidado a nuestro Domingo El perrechero Domingo crueles Cienta ellos Cumbres Cabales Del día Si fuiste dos Más tarde ganó Y un niño Quieres Del día Por eso en las tardes Cuando Sebastián Se me le excluye Del día De la noche De la noche Que no te guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!